esta insecticida es una verdadera belleza porque además de que ayuda a eliminar plagas como la mosquita blanca el pulgón el caracol también funciona como fertilizante le brinda potasio y fósforo a tus plantas quieres ver cómo lo preparo no te vayas hola amigos el día de hoy vamos a hablar vamos a ver vamos a descubrir un insecticida casero súper efectivo y si tú quieres saber de qué está hecho esta insecticida te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a dar paso a paso la receta secreta vamos a empezar a definir qué tipo de plagas puede combatir este insecticida casero y entre ellos tenemos al pulgón y si te acercas de este lado vas a poder observar como mis plantas de fresa aparentemente están hermosas están súper verdes porque ha llovido mucho pero también las lluvias generan consecuencias y entre las consecuencias está que si te das cuenta de este lado hay varios puntitos blancos y estos puntitos blancos que estás viendo aquí es el famoso pulgón si te das cuenta en esta planta pues no hay tantos porque todavía no se ha reproducido mucho pero como no queremos que se reproduzca más y más y más vamos a aplicar nuestro insecticida casero este insecticida casero además de que te ayuda a prevenir plagas también te ayuda a combatirlas pero tienes que ser constante con su aplicación otro tipo de plagas que ayuda a prevenir o a combatir este tipo de insecticida son caracoles así es te ayuda también a combatir o prevenir que salgan caracoles y que se acaben tus plantas como sabemos si tenemos caracol esa es muy buena pregunta si eres bien observador te podrás dar cuenta de este lado que las hojas están mordisqueadas y que incluso la planta pues ya está un poco bueno realmente está mucho muy mordida a los caracoles les encanta comerse la parte blanda de las hojas dejando únicamente los nervios sin comer abusados no y la pregunta es dónde y por qué salen estos amigos la respuesta es que como te decía está lloviendo demasiado existe mucha humedad y por lo general se esconde en las plantas mira 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 por ejemplo te voy a enseñar aquí hoy si no te da asquito bueno a mí realmente a veces si me da asquito tenemos un caracol y si yo lo dejo ahí va a empezar a mordisquear las hojas como lo que estás viendo por acá así que amigo caracol te voy a llevar a otro lugar en donde no le vas a hacer daño a mis plantas pero además de que te ayuda a eliminar o combatir las plagas como a ver recuerda acuérdate y si no te acuerdas anótalo anótalo regrésate por una libreta porque si no le vas a tener que dar repito al vídeo eliminan las plagas como el pulgón el caracol y una muy odiosa que seguramente tienes la famosa mosquita blanca quieres ver en dónde sale la famosa mosquita blanca y cómo se ve acompáñame de este lado tengo una hermosísima bellísima mesa de cultivo y si te das cuenta tengo aquí unas vainas que están saliendo de un hermoso rábano también tengo zanahoria y quiero que veas esto neta vete preparando porque esto te va a impactar está muy grotesco abre bien los ojos cuando has visto una zanahoria de ese tamaño dios mío está enorme pero chécate chécate esta esta está peor está súper enorme eso que es si están de ese gran tamaño es porque yo las dejé ahí más tiempo a propósito porque quiero que me saquen semillas pero a lo que voy es que por lo general la mosquita blanca sale en este tipo de plantas y si las visto en tus zanahorias seguramente tienes que aplicar este insecticida casero o sembrar ajo como este que estamos viendo por acá que de hecho ya está súper grande la flor sembrar ajo de forma estratégica entre tus cultivos para alejarlas y si tú quieres saber más información acerca de las plagas que existen te voy a dejar un vídeo aquí arriba para que vayas a verlo y sepas todo pero absolutamente todo acerca de las plagas y tengamos juntos una master sin más rollos ahora sí vámonos a la preparación de este maravilloso insecticida para empezar lo primero que vamos justamente a necesitar a verdad que dijiste se lo va a fumar aquí en el vídeo no vamos a necesitar cuatro cigarros aquí tenemos uno dos tres cuatro algo que te quiero decir es que yo no fumo no me gusta fumar es malo no lo hagan y ya que tenemos cuatro cigarros ahora sí vamos a hacer lo siguiente y si te estás preguntando por qué cuatro cigarros hagamos un paréntesis vamos muy rápido necesitamos los cigarros porque adentro de los cigarros que tenemos tabaco es correcto tenemos tabaco entonces existe tabaco para jardinería que ya viene procesado ya viene listo para que tú lo apliques o incluso también podemos extraerlo de los cigarros pero no vas a utilizar como tal todo el cigarro acércate para que veas qué es lo que vamos a hacer si tú eres una persona que fuma o conoces a alguien que fume sabrás que esto de aquí es el filtro y esta parte de acá es el tabaco nosotros únicamente vamos a utilizar el tabaco y para esto hay que cortar esta parte y prácticamente quitar el filtro vamos a quitarle esto de papel con mucho cuidado y vamos a guardarlo para usarlo más adelante y para esto vamos a ocupar 160 mililitros de alcohol y 340 mililitros de agua estas dos dosificaciones la vamos a poner en una botella en este caso esta botella es de 500 mililitros si tú quisieras hacer un litro de insecticida pues vas a duplicar esas cantidades que estás viendo ahí y por efectos prácticos de este vídeo yo aquí ya tengo todo mezclado con estas dosificaciones que te acabo de decir y ahora te voy a enseñar cada cuánto o después de qué tiempo tienes que aplicarlo así que anótalo esa mezcla como ya lo viste tiene alcohol el alcohol puede ocasionarle daño a tus plantas así que en estos casos yo te recomiendo que dejes reposar 72 horas recuérdalo bien son 72 horas como que percibo un olor así como a vino o sea tal vez esto no es vino pero como que me llegó el olor a vino no no vayan a creer que yo soy borracha pero de verdad me llegó el olor huele un poquito fuerte imagínense para las plantas como les decía hay que esperar 72 horas para poder mezclarlo y ahora sí vamos a ver cómo aplicarlo pero ahora como yo lo voy a hacer para un litro le voy a agregar cuatro cigarros y le voy a duplicar estas dosificaciones ahora sí ya agregué los cuatro cigarros para hacer la dosificación para un litro ok aquí tengo una botella de alcohol que ya tiene 300 mililitros de alcohol aquí abajo y la voy a reutilizar llenándole con agua el resto si le estoy poniendo 300 mililitros de alcohol quiere decir que le voy a poner 700 mililitros de agua y una vez que ya le puse el agua ya tiene el alcohol vamos a ir agregando el tabaco con mucho 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 cuidado hay que cuidar cada gramito de tabaco porque sale caro eh ya me di cuenta fui a comprar los cigarros y nombre están carísimos que bueno que no fumo eh ya me estoy atorando aquí con la con el olor no me pregunten marcas de cigarros simplemente fui al oxxo pedí la caja más barata y miren aquí está ahora sí vamos a agitarlo y como ya es costumbre nos encanta aquí hacerle de todo una vez que ya lo agitamos vamos a dejarlo reposar 72 horas para esto te recomiendo que lo mantengas en un lugar oscuro o que incluso pintes la botella o la curas con aluminio en este caso para efectos prácticos del vídeo yo ya tengo una mezcla que está reposada porque tengo que dejarla reposar y no la puedo aplicar directo como ustedes saben esto tiene alcohol y le puede ocasionar daño a tus plantas es por eso que te recomiendo que la dejes reposar 72 horas aproximadamente ahora sí vamos a ver cómo se aplica la forma correcta de aplicarlo es yo aquí tengo un atomizador este que estás viendo por acá y la proporción va a ser un 3 a 1 es decir que va a llevar 3 de agua por una parte de este tabaco aquí ya estamos ordeñando el agua para poder llenar nuestro atomizador si ustedes están preguntando oye jessy porque si ya había diluido agua con alcohol hace rato cuando estaba preparando mi insecticida y ahorita otra vez es porque pues ya el insecticida aquí ya se concentró no no que se haya concentrado así de que haya pensado no ya se concentró ya todos los los nutrientes todo lo que tiene aquí ya lo soltó que nutrientes aporta el tabaco a ver a él les va una pregunta de escuela y haciendo esta pregunta me acaba de caer el 20 que no les he dicho que además de hacer un insecticida pues también puede ser un fertilizante ya que contiene fósforo y potasio pero regresando anteriormente a lo anterior dicho hay que volverlo a diluir porque esto ya está concentrado y pues hay que volverlo a diluir 3 a 1 así que vamos a ver cómo se hace mi ojímetro me dice que ahí está el suyo que dice ya ahí no ya ahora sí vamos a ponerle nuestro insecticida aquí en la oficina pues es una oficina no tenemos un colador pero voy a utilizar el exprimidor no le digan a nadie que me lo pira a ti para el vídeo voy a utilizar el exprimidor pero ustedes pueden utilizar pues una coladera de que si están en su casa para que el tabaco no se vaya esto va a servir como pues colador como filtro para que el tabaco no tape en la expresión y listo ahí está si ustedes no saben qué hacer con lo que resta yo lo voy a volver a meter pues no le hacen nada lo voy a volver a meter y ya eso fue todo lo voy a tapar bien lo voy a poner en un lugar oscuro porque seguramente lo voy a volver a utilizar la próxima semana y aquí vengo con las recomendaciones cada cuánto aplicar este insecticida este insecticida lo puedes aplicar de forma preventiva una vez a la semana o una vez cada 15 días si tú ya tienes la plaga y la quieres combatir debes aplicarlo dos veces a la semana ahí te va un tip adicional cuando lo hagas trata de que lo hagas cuando el sol se haya metido porque si lo haces cuando está la plena luz del sol o en las mañanas cuando apenas va a salir lo único que va a pasar es que las hojas de las plantas se van a quemar y eso obviamente no queremos que pase así que hazlo cuando el sol ya se haya metido ya bye ya venga la noche ahora sí vamos a aplicarlo lo vamos a tapar bien y lo vamos a agitar claro que sí hay que agitarlo muy 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 bien y te voy a enseñar cómo aplicarlo ahora sí antes de aplicar este famosísimo insecticida casero te invito a que si te está gustando este vídeo quieres aplicar esta insecticida te suscribas a nuestro canal para que puedas ver posteriormente más tips más insecticidas más fertilizantes caseros aquí es donde empezaba a salir el pulgón así que lo que voy a hacer es aplicar la mezcla el pulgón la mosca blanca y algunas babosas se esconden abajo de las hojas por eso es importante que lo apliques en él en vez de las hojas o sea en la parte de abajo si te das cuenta mira mira aquí quiero que veas hay hormigas cuando hay hormigas quiere decir que hay pulgón que está segregando líquido que a las hormigas les encanta y ese es un buen indicador para que nosotros sepamos si tenemos o si no tenemos plagas a los pulgones a las mosquitas blancas les gustan los retoños pequeños así que te recomiendo que lo apliques abajo y si te das cuenta aquí tengo algunas fresas que fueron picoteadas están ya podridas no se dieron completamente y en estos casos te recomiendo que quites todo el fruto seco para que no salga más plaga listo anota bien en tu libreta cuando aplicaste el insecticida casero a qué tipo de planta porque seguramente tienes otras plantas con más plaga como esta de por acá y a esta si le vas a tener que aplicar dos veces a la semana a esta pues solamente una buena pregunta por cuánto tiempo debo aplicarlo la respuesta es que si tú quieres prevenir plagas lo apliques una vez a la semana o mínimo mínimo dos veces en todo el mes mínimo hasta que las lluvias paren que es cuando más llegan las plagas recuerda que esta insecticida no solamente ayuda a combatir las plagas sino que también le dan nutrientes a las plantas como fósforo y potasio cada vez que nosotros las rociamos y listo amigos así de fácil es hacer un insecticida casero y poder prevenir todo este tipo de plagas en tus plantas aplícalo y muéstrame en los comentarios cuál ha sido tu avance ahora que ya terminamos de hacer este insecticida casero vámonos con el siguiente donde vamos a necesitar ajo y un ingrediente secreto te voy a decir cómo prepararlo sí pero en el siguiente vídeo así que suscríbete al canal para que puedas ver cómo es que hacemos otro tipo de insecticidas o incluso fertilizantes caseros nos vemos en la próxima amigos mi nombre es jessy del equipo de agro orgánicos